¡Suscríbete al canal! Y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir, en esta bola de cantidad de gente en la que mucha gente se puede sentir muy ínfima o que no tiene nada para sumar, bueno no, es mentira, todos tenemos algo para decir, algo para aportar. El diagnóstico de cáncer de mamá no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo. Es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organiza en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela. Esa es la única fuerza que tenemos que tener en lo colectivo, en lo individual, que va a salvar absolutamente nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar y de salir adelante. Mañana en el Congreso, todos los que tuvimos el privilegio de estudiar en la universidad pública y todos los que quieren que sus hijos vayan a la universidad pública, tienen que estar, aunque sea fuera de sus casas, para decirnos. ¿Viste que aparecieron militantes de la libertad avanza en la India? A ver. Este es uno, por ejemplo, que se llama Hladlis Shishol. El kirchnerista más destacado afirma que van a cerrar la universidad. Amigo, esa falsedad la utilizaron en la campaña y no les resultó. La verdad que no leí qué es lo que querían, pero... Este es el presupuesto que está actualizado a la inflación, que es ahí como... El presupuesto de los profesores. Ah, bueno, sí. Está todo el mundo así, todo el mundo, ¿viste? Porque, no sé, los precios suben, a pesar de que el que baja la inflación mensual, baja. Si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Estamos en manos de un descelebrado. Este gobierno no puede continuar. No puede continuar. Dentro de la ley y el orden, este gobierno se tiene que terminar lo más rápido posible. Lo más temprano posible, quiere decir, antes del 10 de diciembre del 2017. Mañana, mañana, mañana. ¿Qué parte no se entiende? Cuando digo temprano, es temprano. ¡Bravo, boludo! ¡No se puede dar la concha de tu madre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, macho! ¡Fuera! ¡Fuera, macho! ¡Fuera! ¡Fuera, macho! ¡Fuera! ¡Fuera, macho! 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 ¡Fuera, cargadísimo no sé que me habla el huevo a costa el huevo a cuña el huevo a cuña se acaba de adicionar me habla cosas que no tengo que está jugando Boca no, no, no huevo a cuña de River y luego viaja para la selección es muy importante para la Libertadores bárbaro en cualquier momento el huevo a hacer un programa de deportes con nosotros el huevo a costa fantástico a ver recién veíamos el resumen de otra semana la verdad que me agota un poco bueno, me reconozco exhausta digamos a esta altura del año no sé qué efecto 6, ¿no? 6 de octubre mañana 7 el día que cambió el mundo vamos a estar hablando de eso también pero es agotador es imposible la verdad que hay que ser muy honestos seguir el ritmo todo el tiempo a todo lo que está pasando no sé si esto es parte a veces nos preguntamos si son tan sofisticados los hombres o mujeres del gobierno en cuanto a la comunicación donde siempre todas las semanas parece que está pasando algo y uno dice ¿y esta semana qué? dale ¿y esta semana qué? porque siempre pasa el domingo ¿viste? que queda pendiente algo para la semana esta semana vamos a ver si se sostiene el veto de mi ley al financiamiento de este la política universitaria de la ley de educación o si logra darlo vuelta otra vez ¿no? todas las semanas como che y ahora que viene y ahora ¿qué pasa? vimos la marcha multitudinaria marcha también le bajaron el precio diciendo lo escuchaba Mariano Pérez el otro día con Luz Cauna diciendo bueno pero había muchas banderas ¿no? como si la cantidad de banderas te alterase el número de la gente que marchó pidiendo por la educación pública Quilombo que se armó entre Macri y Jacobiti y se contestaron ahora en un ratito te lo vamos a estar contando la alianza con Macri el gobierno necesita una alianza con Macri para sostener el veto y que no se le caiga en la Cámara en el Congreso tiene que ser un tercio de diputados y después tiene que ser con dos tercios en la Cámara de Diputados el miércoles dos tercios el miércoles presentes de los presentes atención que ahí viene un tema pero vuelve a necesitar a Mauricio Macri eso es la vieja política son las viejas alianzas aparecen frases tipo de Ludovica no sé si el escorpión te ayuda a cruzar entonces te va a morder la rana ya no sé quién es la rana quién es el escorpión fue una especie de aviso que le dio vos me estás siguiendo me mirás como la señora grande está loca las dos cosas bien, bárbaro pasamos el veto a la movilidad jubilatoria y así de veto en veto se sostiene no se sostiene se consiguen las alianzas hay héroes o hay traidores prácticamente estamos llegando a navidad sí, ya está prácticamente estamos llegando a navidad y digo, insisto un poquito seguí la inflación un poquito seguí los índices de pobreza y mientras tanto las inversiones no vienen la reactivación no aparece pero no son los temas de la agenda pero el gobierno saca pecho porque el dólar baja y si un gobierno consigue que el dólar baje todo lo demás mientras ese momento ocurre es discusión relato etcétera hace dos meses con el dólar blue en casi 1500 mangos era todo otro color porque no sabía si gobernaban el dólar que es contener la situación ahora el blue para los que compraron a 1400 1500 un beso el viernes bajó abajo de 1200 el gobierno suma dólares con el blanqueo y aguanta dice ok tengo reserva negativa me dicen que no sé si voy a pagar la deuda lo que sea el dólar baja eso le infla el pecho y se mete en las discusiones está bien pero quienes están mirando ahora que son un montón y le mandamos un beso a la cantidad de gente que nos dice todo el tiempo que nos espera el domingo que ya somos parte de la compañía del domingo en qué le descomprime su economía cotidiana decirle esto che te mando un beso si compraste 1400 jodete porque el dólar bajó mira en Argentina si el dólar está quieto o a la baja como mínimo no te agrega la sensación de que el gobierno no se cae mañana no te agrega excusas para remarcaciones y el que tiene poder adquisitivo asegurado porque tiene trabajo no lo echaron y su salario está atado una paritaria viaja al exterior se compra algo por Mercado Libre Amazon Ebay o donde sea y siente que peor no está ese segmento y el gobierno lo capitaliza lo hizo Cristina después del 2011 ¿cuál es ese segmento? ¿cuál es ese segmento? entre 5 millones de personas que tienen trabajo en blanco y tienen paritaria ese universo que hace ganar elecciones que mueve el humor social mientras vos tenés el dólar contenido te juega a favor el gran éxito del gobierno es el dólar contenido pero ninguna duda ninguna duda el éxito de cualquier gobierno hoy este lo está consiguiendo la pregunta que surge es la misma que le surgió a Cristina en 2011 a Macri en 2017 y ahora a Mirey ¿es real o ficticio el precio del dólar? ¿es un elástico que estás tirando para atrás porque tenés cómo aguantarlo? el blanqueo estás viendo si te prestan plata para pagar la deuda y en un momento no podés poner más y lo tenés que soltar tenés el cepo bueno esa es la pregunta central hoy pero el gobierno aumenta tanto dice goles son amores el dólar 1190 ahí tenés parte de la estabilidad que el gobierno consigue y también es cierto que eso contribuye a contener la inflación el jueves que viene sale la inflación de septiembre el jueves 10 de octubre y al gobierno le va a dar abajo de 4% nadie quiere decir el 3 adelante porque ya se quemaron con masa ¿te acordás que dijo canchereó con el 3 adelante le fue pésimo si es 3 adelante es un gran momento para decir hicimos la que prometía masa ¿no? hicimos la que prometía masa bien porque pensé que se había perdido por la zona no sé por qué zona anda y lo veo llegar hablábamos de los tuiteros de mi ley los comunicadores de mi ley las milicias digitales si son efectivamente o no y la verdad que pensamos mucho en hacer esta nota hace tiempo que teníamos ganas de charlar con el invitado que acaba de llegar pero de verdad la pregunta es ¿por qué hacemos esta nota? nos lo preguntamos mucho queríamos la nota queríamos la nota queríamos la nota y una vez que llegue a la nota la pregunta es ¿por qué? porque muchos de ustedes se van a enojar seguramente y nos van a decir que estamos dándole cámara en este caso micrófono que estamos difundiendo mensajes de odio que no estamos ayudando a calmar un clima que ya de por sí está muy caldeado que escala la violencia discursiva que después también se vio esto es algo que viene sosteniendo Moncho yo lo voy a llamar la teoría Moncho si me permite bueno, me gusta porque ya hace un año y pico o creo que un poco más Moncho se preguntaba ¿qué pasa si esta violencia discursiva pasa a la calle? ¿no tienen miedo que pase a la calle? bueno, estuvimos viendo situaciones vimos lo que le pasó a Juan Grabois cuando llegaba a Ezeiza de ver al Papa un escrache espantoso vimos lo que pasó en la Universidad Nacional de La Plata cuando intentaron apedrearon un diputado nacional no, claro intentaban dar una charla en el marco de la universidad lo sacaron a patadas a banderazos uno de Santuria ¿no? sí, diputado libertario le tiraron un piedrazo estaba junto con Agustín Romo y con el subsecretario de Políticas Universitarias Álvarez la verdad que fueron perseguidos les impidieron en un acto donde la violencia se impuso poder dar la charla en ese lugar se enojó muchísimo Álvarez conmigo el otro día cuando hablábamos en la radio y yo le preguntaba le digo bueno, pero de alguna manera que haya pasado eso y que después Agustín Romo tuitee estos zurditos no sé qué no ayuda que se sienten a tomar un café y vean qué pasó y pensábamos en esta nota lo único que se me ocurre ahora voy a ir ¿puedo ir a la nota? Cami ¿me dejas ir a la nota? me dejas ir a la nota espera que me decíle que no dicen o decíle que sí bien como si fuera tu programa como si fuera mi programa que hubiésemos ganado Martín Fierro él también ganó Martín Fierro que ha recordado todos los días sí, pero pensé que también ganó Martín Fierro no, y lo que nos quedamos pensando es que me parece que no hay que esconder las cosas abajo de la alfombra de esta alfombra de la nuestra de quienes nos ven ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿cómo estás Romina? felicitémonos por el Martín Fierro y esas cosas bueno, felicidades garpa un montón claro no, yo decía no traerte o no charlar con vos que ahora teníamos muchas ganas hace tiempo así que muchas gracias por favor es esconder por lo menos para nuestros oyentes para nuestros televidentes para nuestros seguidores sería esconder una parte del discurso no lo mostramos no pasa ahora lo mostramos y nos van a salir a decir que estamos difundiendo dándole cámara a los discursos de odio vos tenés oyentes que están a favor de la censura entonces yo tengo oyentes que están a favor de la censura ¿por qué? lo estás diciendo vos no, ¿por qué? no es censura ¿por qué alguien no querría darle voz a una opinión disidente de lo que piensa? bueno, pero no es censura es elegir lo que mostrás y lo que no mostrás yo creo que hay que mostrar todo por eso estás acá claro, por eso mismo pero no tengo oyentes o televidentes por ahí sí como vos también digamos debes tener a alguno seguramente a mí algo que me molesta es cuando por ejemplo alguien dice ¿por qué le dan voz a fulano de tal por nombrar ciertos personajes grabois? viste, hay gente de la derecha que dice ¿por qué le siguen dando voz a este? ¿cómo no le van a dar voz? perdón chicos pasó algo ahí se está escuchando mucho las voces atrás del estudio porque hay discursos que irritan hay discursos que pero te digo que es lo que me pasa a mí no estarías instigando digamos a cometer ningún delito y en ese marco mientras no haya negacionismo o intrigación a un delito digo yo no hablo con antisemitas por ejemplo ¿y qué me vas a decir? ¿que soy que censuro? puede ser es un discurso que para mí no un negacionista del holocausto no le doy espacio porque no es cierto lo que está diciendo y está haciendo mucho daño yo creo que estuviste muy bien el otro día en esa discusión que tuviste con otros dos colegas te trajo problemas también me trajo sí estamos tratando de calmar las aguas que se resuelva que se resuelva escuchame una cosa ¿cómo te digo? ¿Emmanuel Danan o Manuel Jorge Gorostiaga? como quieras ¿pero por qué los dos nombres? la gente me dice Danan me quedó el apodo ¿por qué? ¿por qué qué? no, no, no digo ¿por qué no tu nombre? algunos me dijeron no le gusta que lo llames así ¿cómo no me va a gustar mi nombre? soy Gorostiaga o sea soy sobrino trastadranito de José Benjamín Gorostiaga uno de los autores principales de la constitución nacional simplemente un día me puse un nombre artístico y se ve que pegó ¿artístico? sí, claro y quedaste no es que te escondiste porque muchos que dicen de usted no sé si son ustedes tampoco ahora me lo vas yo decía bueno, no sé milicias digitales ejército de trolls si esto es unificado digamos o cada uno decide lo que hacer o se mandan de manera espontánea pero viste que dicen bueno, se escudan el anonimato no usan los nombres Caputo se esconde en un montón de cuentas y no da la cara y me llamó la atención que vos teniendo un nombre en las redes que tenés millones de seguidores ¿cuántos tenés? en total deben ser unos 6 o 7 millones jodeme claro entre YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok sí, más o menos 6 o 7 millones de vos juntas y algunos con tantos millones de seguidores vos no yo doy mi nombre Romina no tengo nombre artístico digamos en todas mis descripciones de los videos que yo publico en mi canal de YouTube está mi nombre completo vos decís no hay gente que se esconde el otro día estaba acá ¿quién vino? chicos ser y medio ¿no? sí Fernando somos todos hombres no hay son de carne y hueso lo mismo que replicaba un poco Javier Milei en Parque Lesama esta casi construcción nuestra del periodismo de que todos los que lo siguen hay uno que manda y el resto que replica porque están sentados en una granja de trolls sí, pero me parece que le estás confundiendo yo no tengo nada que ver puede rezar o sea, no, no después está confundida eso, tranquilo no, no, no mal igual o sea, yo no tengo nada que ver con las milicias de trolls de Milei ¿y por qué para el imaginario colectivo o en general para los que no entendemos estamos confundidos no, me parece que es una cosa del microclima del periodismo y de parte de la política pero uno sale a la calle y habla con la gente y saben saben quién soy desde dónde vengo desde cuándo vengo divulgando ciertas ideas y criticando ciertas otras de hecho yo a Javier me acerco Javier Milei claro me acerco por una cuestión de estima hace más de 5 años en su momento porque compartíamos ciertas ideas mucho antes de que él quisiera lanzarse a la política ¿dónde se conocieron? ¿dónde? en un evento que nada que ver que tenía más que ver con lo artístico con ciertos gustos que compartíamos en aquel momento ¿qué gusto? hay una foto de él muy viral con la que a veces se intentan atacarlo y la verdad es que es una foto bastante simpática en la que está como disfrazado caracterizado de un personaje de un superhéroe un superhéroe libertario y nos conocimos en aquel evento ¿para qué o saber evento de qué? era un evento como yo te dijera había música había tatuadores había cosplay había un sinfín de actividades artísticas bien no lo conozco nunca fui a ese evento y ahí lo conociste claro y en el marco de los disfraces y los tatuadores se pusieron a hablar de las ideas libertarias y la escuela austríaca bueno obviamente él sabía quién yo era yo sabía quién era él tenemos una relación de estima hasta el día de hoy pero yo lo apoyé en su incursión en la política en su campaña de 2021 y listo después tengo una relación de afecto y obviamente le deseo lo mejor por el bien de todos los argentinos le deseas lo mejor acompañaste mucho tuviste un discurso con todos tus seguidores desde la red pero ahora medio que no te termina de cerrar lo que está haciendo se convirtió o no tuvo otra opción que ponerse el mismo disfraz de casta que tanto denostaba a lo largo de la campaña pero no es que yo me haya alejado o yo siempre fui crítico de ciertas cosas Javier me dijo que eras disidente de los libertarios disidente de los libertarios ¿no me dijiste eso? a mí no me gusta el mileguismo a mí no me gusta el personalismo pero yo las ideas las apoyo y lo que apoyo de Javier es el cambio de rumbo que en realidad hemos elegido todos los argentinos entonces y puedes criticarlo le puedo criticar ciertas cosas por supuesto no me gusta su armado son cosas que yo he dicho públicamente infinidad de veces las listas creo que tiene que trabajar en eso para el 2025 y para el 2027 tiene que poner gente idónea gente con convicción gente que de verdad defienda las ideas de libertad y que esté dispuesta a trabajar en el Congreso por el bien de todos los argentinos ¿qué viste perdón Romy ¿qué viste en el acto del Parque Lezama de la semana pasada? no lo vi no estaba en Buenos Aires pero no viste videos no lo seguiste le voy a contar a él hacen recortes ahora en redes podés ver los recortes después no tenés que verlo en el momento no, no, no lo sé pero al no verlo en vivo tampoco le di mucho sentido pero no me podés decir que no lo seguiste no lo vi no te creas no lo vi no me acuerdo ni de donde estaba yo creo que estaba camino de Rosario a Buenos Aires le podés dar una charla en Fundación Libertad pero no ¿y en el 2021 había sido? en el 2021 yo fui orador bueno, eso es un cambio algo dice de Parque Lezama algo dice fuiste orador y en este ni lo viste sí, puede ser pero me parece que también el contexto era sumamente diferente en 2021 seguíamos teniendo restricciones realmente nuestra libertad estaba siendo cercenada nuestros derechos constitucionales estaban en riesgo y el movimiento libertario en aquel momento representó algo mucho más grande que lo que representa ahora que es el oficialismo hoy Javier es oficialismo vos podés decir de forma provocadora hoy se convirtió en la casta bueno, hoy es gobierno pero tener que hacer una alianza con Macri para ratificar el veto salir a comprar voluntades como se ha hecho siempre dentro de diputados o de senadores es la vieja política no tiene nada disruptivo yo tengo una postura respecto de eso que justamente de la que no se pueden jactar muchos mileístas yo siempre dije desde 2020 cuando Javier decide incursionar en la política cuarentena violaciones constitucionales gente desapareciendo yo dije la oposición en aquel momento tiene que construir con Milei con Macri con Bullrich todos estos tipos que piensan más o menos similarmente tienen que unirse después por una cuestión de campaña que a mí no me gustó que se volvió personalista hay personajes que hasta hace 5 minutos decían Bullrich Montonera asesina de niños y ahora es mi superministra ese era el propio Javier Milei Javier se equivocó ahí por supuesto y Patricia también ambos no, él dijo Montonera asesina de niños y Patricia luego también dijo que el ídolo de Milei era Rothbard que era un degenerado y bueno es un poco cierto eso pero pero medio que se lo carpetearon se dijeron cosas horribles en una campaña cuando yo creo que el pueblo argentino los necesitaba unidos como están ahora bueno, más o menos porque Macri no terminó de decirle que sí que lo va a acompañar en algo que le resulta fundamental que es que no le den vuelta la ley de financiamiento veremos veremos qué pasa yo honestamente no soy ni funcionario de gobierno ni nada simplemente soy un activista libertario y les deseo lo mejor a este gobierno te puedo preguntar ahora te doy el paso Moncho por el bien de los argentinos y para que se siga el rumbo que hemos elegido con este voto te hago una pregunta vos decís bueno hoy no estoy ahí sos un disidente acompañás las ideas y tenés mucho que ver con el discurso la forma el lenguaje que se usa que es mucho el lenguaje de las redes para imponer este modelo necesitan los niveles de violencia que manejan en las redes ¿qué violencia? violencia provocación no sé subir una foto Romena Emanuel 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 violencia fue encerrar al pueblo en 2020 hasta 2021 subir una foto en un falcon verde es una provocación violenta es una caricaturización de cómo nos veían a los libertarios justamente los progresistas y los kirchneristas es una burla de lo que ellos pensaban que éramos nosotros pero vos crees que se entiende eso y no una provocación violenta todo el mundo entiende un meme Romina no yo no bueno vos no la gran mayoría de la gente sí yo no lo entendí como un meme lo entendí como una provocación la inmensa mayoría de la gente lo entendió como un meme que significa la sensibilidad digamos cómo puede herir susceptibilidades mostrar esa foto vos crees que de verdad esa mira perdón te jogue que la muestre no para nada para nada porque me he molestado mira sí no es violento eso de ninguna manera es un meme es un meme nosotros tenemos que empezar también a discernir qué es lo verdaderamente violento de que es un chiste porque si no todo es lo mismo y eso es muy peligroso violento fue que en esta época desapareciera Florencia Magalí Morales y apareciera muerta en una celda violencia fue que en esta época desapareciera Luis Espinosa ya en Tucumán y luego lo encontraron con una bala de la policía en el cuerpo eso es violencia no una foto no un meme no un chiste Emanuel ¿cuál es tu opinión de la dictadura? yo soy un libertario la dictadura es lo peor que puede existir un gobierno de facto es contrario a todos mis ideales por eso justamente esta caricaturización ¿y de verdad crees que se entiende? sí absolutamente ahora pongamos que bueno que yo soy una señora un poco mayor que no entiende los memes Romina si no se entendiera yo no tendría la audiencia que tengo ni recibiría el cariño de la gente que recibo es así de simple la gran mayoría entendió el meme la gran mayoría entendió el chiste quizás haya alguna generación que no lo entiende que dice que hace sacándose una foto con Falcón Verde la gente lo entiende ¿qué edad tenés? 40 que voy a cumplir hace poco bueno yo tengo 11 años más por ahí y no soy digamos gente muy grande no sé gente mayor no me pondrías dentro de de no se me ocurriría no de los adultos mayores soy una milf total no pero en serio te digo no lo yo no lo entiendo yo no lo entiendo me resulta sí me hiere la susceptibilidad de ver esto yo no me puedo hacer cargo de la gente que no entiende un meme está bien pero vos no hablás para mí o sea evidentemente vos y Milei y Karina y Caputo hablan para los pibes que esperan que a los 13 años voten es otra generación la mía ya está no creo y ni que hablar de los jubilados o sea claramente ya recontra están si vos ves los números de mi audiencia en materia de tarea vas a encontrarte que mayormente son personas entre 25 y 55 años no es el piberío no es solamente el piberío el piberío es una minoría ahora vos decís y no me quiero meter una minoría dentro de esos millones son muchos obviamente está bien pero hay mucho piberío claro hay mucho piberío sí sí pero hay una hay una cuestión de de un tono que vos no me no me reconoces y que me resulta difícil en el diálogo porque si me vas a decir que no yo no te voy a insistir que sí pero hay un tono lo hemos hablado acá con Mariano Pérez lo hemos hablado con Cerimedo hay un tono muy belicoso que manejan digo vos me decís yo puedo no entenderlo hay una jueza que tampoco lo entendió y dijo o sea fuiste creo de las primeras condenas en la ciudad por hostigamiento digital digo no soy la única que no lo entiende no reconoces ese tono bueno me pasa que también hay un kiosco enorme en el poder judicial de la ciudad hay que decirlo ¿no es cierto? yo quisiera que me mostraran cuáles son los supuestos actos de violencia que he cometido es un embolo empezar a leer acá la causa porque la tuvieron que dibujar 25.000 veces porque yo he tocado los intereses de los kioscos de género de discriminación etcétera etcétera y casualmente soy amigo personal del presidente que eliminó a nadie el ministerio de la mujer género diversidad etcétera etcétera menos hizo un espejo claro dijo que pasaría si los periodistas hablaran como habla el presidente como habla el presidente que nos trató entre otras cosas de sorete a todo sin distinción lo tenés amigo por ahí así lo vemos juntos mirá acá tienen pedazos de soretes les estoy hablando a ustedes a los políticos ¿qué se creen? que hablan porque son una clase superior ¿saben lo que piensa la gente de ustedes? que son unos hijos de puta bueno y siguió digamos pero era el mismo tono con el que en Vilei se había dirigido en Lesama había sido ¿no? en Lesama a los periodistas esto fue después el acto de Lesama bueno yo si bien no vi el acto de Lesama yo tuve un intercambio interesante con dos colegas tuyos justamente creo que los mismos con los que vos te peleaste no con Ernesto tenés a un mí y Reinaldo si te case si los mismos ya están bien y bueno arreglen las cosas ojalá que todo esté bien vamos a intentar pero yo justamente una de las cosas que les comenté fue que no o sea yo si fuera Javier tendría otro trato con el periodismo en ese sentido sí absolutamente sobre todo por la asimetría de poder que hay él es el presidente de la república ah pero mirá me sacaste hablo de eso de asimetría ahora el resto digamos viene de Miley hacia el resto el resto de quienes manejan las redes no tienen ese tono porque les termina agarpando Serimedo nos decía que sí Mariano nos decía que sí que cada vez que se apunta se hostiga se provoca se destrata no importa periodistas o determinados te suben no sé los aquí hay que separar una cosa muy importante yo la persecución judicial que yo sufro por parte de la justicia de Cava es una cuestión netamente ideológica de los intereses que he tocado ahora es cierto por otro lado que hay una milicia digital si querés llamar que en busca de likes en busca de popularidad porque lamentablemente hay muchos oportunistas que piensan que eso se trata de esto y no de una batalla de ideas no de una batalla de argumentos si tienen un discurso absolutamente bélico que además lo manifiestan sin mostrar su cara yo en eso estoy de acuerdo y eso vos siendo un tipo del mundo digital ¿cómo lo ves? ¿lo ves orquestado del poder? ¿lo ves orgánico como dicen ustedes? no lo sé realmente no lo sé porque tampoco estoy adentro de lo que es el gobierno entonces yo no sé si hay alguien que esté dando una orden o si son muchachos que simplemente salen a decir cosas no sé si son funcionarios si tienen cargos si tienen tongos no lo sé yo sé que al movimiento nuestro al movimiento libertario se sumó mucha gente cuyo interés no era precisamente el de defender las ideas de la libertad que yo no los vi cuando la libertad estaba realmente en juego no los vi en las calles ¿como quiénes? no sé sus nombres no sé sus nombres pero están muchos ahí escondidos atrás de figuritas atrás de dibujitos armados diciendo barbaridades recién cuando anotaba cuando decías hoy Javier es oficialismo sí y notaba como un una suerte de bueno hoy es oficialismo sí pero entiendo que cuando vos lo conociste a él y entró en política el objetivo era llegar a ser poder claro entonces vos vos estás contento con que mi ley sea poder sí claro y ves que cambió algo en ese mi ley que conociste al de ahora obviamente hay cambios creo que hay cambios que son positivos y hay cosas que hay que cambiar para bien recién decía por ejemplo lo del armado hay que empezar a rodearse de gente más capacitada de gente que no le dé un diario de Iriboyen de gente que no se le esté colgando para garronear un cargo en el estado o buscar un like o buscar popularidad y cambios positivos que veo fue por ejemplo la unidad que se terminó dando por razones de fuerza mayor después de las elecciones generales con esto de que se formen en un gobierno personas como Javier Patricia Fede Sturzenegger Luis Petri que creo que son personas muy valiosas el triángulo de hierro ¿cómo lo interpretás vos? ¿qué opinión tenés? ¿cuál es el triángulo de hierro? que él definió Karina Milley y Santiago Caputo son mi triángulo de hierro ese entorno para decirlo mal y pronto ¿es positivo para vos que él tenga ese entorno tan cerrado? yo no lo conozco a Santiago Caputo Karina es la hermana yo me imagino que debe ser la persona me imagino no yo sé que es la persona de más extrema confianza de Javier así que calculo que le hará bien ¿y la ves buena candidata? porque está haciendo actos de candidatura da la impresión eso no lo sé y no vi los actos tampoco realmente no lo sé y tampoco la conozco demasiado a Karina ¿y Lemoyne? ¿y Lemoyne qué? ¿cómo la ves vos dentro de ese espacio libertario? Lemoyne hoy es una persona con la que yo no coincido en absoluto en su manera de expresarse ni de trabajar ¿y dónde radica su poder? porque la gente no sabe pero es público vos fuiste pareja de ella hace varios años hace mucho ella no sé si fue pero también se dijo que había sido pareja del propio Milley en su momento y más allá de eso uno se pregunta ¿dónde radica su poder? porque entró una vez en la comisión de juicio político y suspendió una reunión donde iban a poner una presidenta y uno dice ella con la carrera política que tiene tiene una voz que frena una reunión de comisión de golpe le habla a Victoria Villarro le dice acéte cargo ¿el poder de ella dónde viene? bueno volvemos a lo mismo digamos Javier tiene que rodearse de gente idónea y con convicciones y el poder de ella bueno ella también lo conoce a Javier desde mucho antes de la política y tiene un nexo de estima personal pero ayúdame con esto para entender el espacio libertario la confianza la cotidianidad el hecho de que lo conozcas no te da idoneidad ni formación por eso mismo digo o sea de la gente que decís que tendría que desprenderse estaría Lemoyne yo no lo dije lo dijiste vos pero dale pero sos malo pero que sos malo en redes acá te podés animar a decir yo no soy malo lo que pasa es que hoy se le dice discurso de odio a lo que antes se le decía discurso eléctico no es discurso de odio animarte a poner nombre está clarísimo que estás hablando de que no es idónea Lilia Lemoyne si pero sabes que pasa Romina yo soy un caballero y Lilia fue una ex mía yo no voy a hablar de mis ex todos saben lo que estoy diciendo y no aplica solamente a una persona y en este caso no aplica únicamente a Lemoyne pero me parece rarísimo que no se pueda hablar de un cuadro político como es Lilia Lemoyne que me parece que es un cuadro político del que todos estamos hablando discutiendo de hecho estamos tratando de ver si viene o no viene a Ucrania porque tuviste una o sea yo entiendo que seas un caballero pero no te estoy preguntando cómo era en la cama ni cuántas veces salieron lo que te estoy preguntando es sobre digo con tu capacidad de análisis político entender si es idóneo o no porque si no parece que la gente que está cerca de mi ley ya tiene un manto de idoneidad o de legitimidad solo por estar cerca de él y no es así pero justamente acabo de decir que no para mí no es idónea lo primero que dije fue no coincido en absolutamente nada en su forma de expresarse y de trabajar para mí no y hay más gente para sacarte del quilombo de amoríos no es un quilombo es un acto de caballerosidad está bien está bien pero digamos ves otra gente digamos que no está formada que no es idónea que no debería estar cerca de mi ley y que lo único que tiene es algún tipo de relación de confianza no solamente una falta de idoneidad yo creo que hay un montón de personas que han sido oportunistas y hoy vemos cómo lo están traicionando por ejemplo a Javier y desde Carlos Kikuchi votándole todo a Kichilov hasta esta chica ¿cómo se llama? la de los patitos en la cabeza a Rieta Lourdes Arrieta sí que claramente se los puso porque le faltaban pero Arrieta mostró chat que no era la única estamos hablando de la diputada libertaria que ahora tiene su monobloque tiene su monobloque pero que dice que fue llevada sin querer armado por el propio Martín Menem desde la Cámara de Diputados a ver genocidas ahora Emanuel ¿viste cuando perdón y dijo que no sabía quién estaba yendo a ver entonces no tiene idoneidad todos dijeron que no sabían quién estaban yendo a ver más a mi favor cuando Lemoyne habló de todo esto en su momento el Presto que seguramente lo conocés sí claro el Presto viste que hizo el Presto es otro youtuber muy conocido en el mundo libertario que dijo yo sé que vos estás usando la información personal para tener poder ¿vos crees capaz a Lemoyne de usar información privada de gente libertaria para tener ese poder real? yo quiero creer que no yo hace varios años que no tengo ningún tipo de vínculo con ella así que no sé si su personalidad habrá mutado como para convertirse en una persona así a lo largo de ese tiempo que ha pasado pero la verdad que quiero creer que no ahora yo te escucho acá y te escucho súper apocado moderado serio mira estamos con las mismas zapas estamos con las mismas zapas este ¿no te parece que desde ese lugar podría haber algún aporte? nosotros también ¿no? para evitar que el clima esté tan caldeado no sé si tenemos lo que pasó en La Plata que me interesa que lo vea porque uno si lo ve solamente digamos ve solamente esto y decís che mira como por supuesto que nos solidarizamos con los que fueron afectados que repudiamos cualquier tipo de escrache y acá no vale el sí pero pero quiero ponerlo en un contexto mira esto pasaba en la Universidad de La Plata después de la marcha universitaria y del veto ¿no? esto pasó después de la marcha después del veto cuando intentaron el subsecretario de políticas educativas Romo y el diputado que le tiraron la piedra Santurio y Santurio dar una charla en la Universidad de La Plata todo esto en el contexto habían tratado de hablar con el rector de la Universidad de La Plata para pedir como cierta protección les dijeron que no pregunto si fue un acto de provocación pasaba esto mira ¿lo tenés ahí? no lo tenés ahí bueno a los gritos este lo viste a los gritos a banderas los sacaron diciendo no tienen por qué estar acá por supuesto digamos eso es repudiable en la Universidad puede hablar cualquiera entiendo que no tenga digamos antecedentes delictivos podría presentarse cualquiera y hablar ahora al minuto que pasó esto Romo estaba tuiteando zurditos no sé qué todo el tiempo parece que están escalando pero ¿de quién fue la culpa este acto de violencia? no me parece que la culpa es clara digamos de quién lo provocaron no sé si están identificados o no si eran los grupos de izquierda los que llevaron adelante los actos violentos claro en algún momento dijo Álvarez que era gente vinculada a Grabois cosa que creo que no se ha probado no tengo idea pero en este clima en lugar de poner un tuit digo no sos Romo te lo estoy preguntando en el contexto general hay que poner zurditos no sé qué todo va escalando todo el tiempo va escalando yo si tuviera que si hubiera estado en el lugar en el que estuvieron los agredidos yo publicaría algo más inteligente yo aprovecharía la situación para mostrar que dentro de este cambio de rumbo que hemos elegido los argentinos finalmente también se están viendo las verdaderas caras de mucha gente que antes decía el amor vence al odio y se está viendo la verdadera cara de quienes acusaban a los que votábamos a Macri o a Milley de golpistas cuando todos los días a través de las redes sociales están pidiendo un golpe de estado contra Javier Milley los que nos acusaban de violentos por dar datos que van en contra de cierta agenda progresista hoy se están manifestando de forma muy violenta tirando piedras contra funcionarios públicos para prohibirles expresarse entonces me parece que hay que ser más inteligente y quizás en lugar de decir zurditos hay que mostrar cómo se destapan las verdaderas caras de quienes decían repito el amor vence al odio puede ser que son más violentos de lo que se digamos de cómo se presentaban que los violentos son ellos no sé quiénes son ellos tampoco no me termina de quedar muy claro por acusar experto a acusar al kirchnerismo Romo a los zurditos de izquierda Álvarez a la gente de Grabois bueno esto es más o menos lo mismo la izquierda es el furgón de cola del kirchnerismo yo creo que que se está viendo la cara de quienes son verdaderamente los más violentos es cierto que hay discursos violentos de las dos partes pero me parece que los verdaderos violentos los verdaderos golpistas son aquellos que se ponían esa máscara de los buenos nosotros somos los buenos Emanuel y resulta que parece que no no lo tenemos yo estoy horrible perdón quieren cambiarme la cuca porque no la escucho a Meli ando medio a ciegas por acá pero dale Emanuel tal vez es difícil tenés 6 millones de seguidores dijiste en todas las redes vos has transmitido a ellos algún mensaje de si tu posición es en favor de la universidad pública o con algún tipo de disidencia sobre ese concepto yo estoy a favor de la universidad pública y además lo digo como liberal para mí es una inversión la educación pero creo que tiene que ser auditada también es raro que vengan a decirnos que no hay plata y después te den una maestría de cómo ser un fan de Taylor Swift hay cosas que tienen que ver que es lo que está pasando y por qué Giacobiti no puede mostrar la factura si muestra informes tiene que ser auditada justamente por el bien de la educación pública ¿estás de acuerdo entonces con el veto presidencial? como está hoy la cosa sí ahora perdóname no quiero dejar pasar recién hablabas de golpistas ¿vos realmente crees que existe el club de helicópteros que hay gente que está esperando o que está de verdad lo vimos todos lo vimos con el gobierno lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri lo vimos hoy lo estamos viendo hoy ¿quiénes son hoy los golpistas que quieren que me den porque yo todo lo que escucho es por supuesto que queremos que terminen los términos que marca del mandato de la gestión de los cuatro años vos escuchas a gente normal democrática bueno claro ¿quiénes son los que están trabajando para que se la gran militancia kirchnerista y peronista principalmente están absolutamente pero hasta los libertarios hacemos bromas y memes respecto de se va en enero se va en febrero se va en junio julio agosto septiembre bueno ese fue al bistur no desde la playa ¿se acuerda que estaba Pepe al bistur comiendo pochocles diciendo ahí tenés un caso icónico está bien bueno está bien pero hoy no es es gravísimo es gravísimo pero no es un actor que tenga injerencia yo te pregunto si están trabajando actores que hoy tengan injerencia o tengan un lugar en la política para que Emilei se vaya quisiera creer que no Santiago Cuño dijo que sí yo quisiera creer que no quisiera creer que sumo pero escúchame tenés información de adentro le vas a creer a Santiago Cuño no tu fuente Santiago Cuño quiero creer que no qué información tengo adentro no no sé tenés mejor información que la de ¿fuiste parte de la AFI de Macri? por supuesto me da la impresión de que me estás sobrando en absoluto ¿me estás boludeando? no estamos hablando en serio estamos hablando muy en serio ¿en serio? sí ¿fuiste parte de la AFI de Macri? en realidad fui traductor durante el G20 y como era información confidencial tuve que entrar a través de AFI esa fue toda la vinculación que tuviste con con la AFI de Macri esa fue la vinculación por eso cuando pero entendés que se te vende como por ahí te conviene digamos pero que te suben el precio claro parte de los servicios manejar el costo de las redes lo que pasa es que también también hay como esta cosa de los servicios que de parte de un sector de la sociedad que no sale de esa idea de los servicios son la dictadura y no entiendo el meme del Falcon y los 70's y la AFI es un organismo más que en ese momento estaba trabajando con defensa y con seguridad para llevar adelante este acto este evento tan importante en el que venían tantos líderes de todas las naciones o sea que vos estás para pacificar digamos viniste acá me dijiste a mirarte con tus compañeros decís que le dirías no 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 que le dirías al presidente de mi ley que cambie el tono que bajen un poco estás como para pacificar el discurso después lo vamos a seguir lo estamos siguiendo pero Moncho me mira raro ¿me está boludeando? no yo creo que no yo lo sé cuando yo lo veo en lo youtube no sos un caballero este es el tono este es el tono a ver Romino lo que pasa es que yo arranqué diciéndote que me estabas confundiendo con lo que son los agentes de la milicia digital ¿quiénes son los agentes? ponele nombre de vuelta te dije no lo sé porque son anónimos pero lo que quiero decir es esto lo que quiero decir es esto yo no soy parte de esa milicia él ha visto mis videos sabe como hablo yo siempre hablo con datos con argumentos debato he debatido con colegas de ustedes aquí en la televisión internacional yo soy conferencista ahora me estoy yendo a Colombia a México a Chile digamos nadie va a llevar a una persona a dar una conferencia si su discurso es agresivo de odio vamos a los que miremos lo que está pasando en el mundo garpa un montón discurso de odio garpa un montón hay que dejar de decirle discurso de odio a los datos eso ya pasó en la historia ni siquiera era tan distinto el término le decía discurso herético Emma escuchame una cosa ¿es más cómodo ser de derecha hoy? era como vergonzante yo tengo una posición respecto de otro tema pero que tiene que ver con ser antisemita me parece que hoy mucha gente es antisemita sin ponerse colorado lamentablemente y gran parte de quienes se autoproclaman progresistas comparto con vos esto ahora ser de derecha y expresar ideas digamos de una derecha reaccionaria ¿es más cómodo? digo porque por ahí en una mesa me pasan las dos casas nadie era antisemita y nadie se atrevía a decir algunas cuestiones porque eran políticamente incorrectas ¿es más cómodo hoy? lo que pasa es que yo no lo veo en términos de comodidad digamos yo siempre pensé más o menos igual obviamente evolucionando mi pensamiento pero yo decía lo mismo cuando era casi un pecado decirlo cuando decir el feminismo radical se está yendo de mambo ya era ser un nazi antes de que nos diéramos cuenta de que el padre del Ministerio de la Mujer era un golpeador por ejemplo antes de que viéramos como las feministas y el colectivo de actrices se quedaron calladas cuando desaparecían mujeres durante 2020 antes de eso cuando uno decía ojo que este feminismo está siendo utilizado políticamente y para hacer negocios eso era ser nazi ser de ultraderecha hoy si puede ser más cómodo bueno no te miran mal digamos permeamos permeamos en la opinión pública ya no es un tabú digamos ya no es un tabú hoy hay un debate en igualdad de condiciones entonces no sé si es cómodo o no cómodo yo mis ideas las defiendo tengo la convicción de que son las correctas y las voy a seguir defendiendo y debatiendo así sea cómodo incómodo medianamente cómodo me da igual y que mi ley se rodee mejor yo quiero que mi ley se rodee mejor porque además lo quiero mucho y le tengo mucha fe Emanuel muchísimas gracias por favor a ustedes Moncho bueno vamos a presentarte Romy Tomá la ministra esta es idónea ¿no? esta es idónea y por eso acá tenemos una ministra idónea que va cambiando y vamos a recorrer el álbum de fotos de Patricia Bullrich como verás te gritan de acá heavy metal heavy metal bajó los homicidios esta esta es la parte que tenemos que olvidar esa es la parte que menos me gusta pero la perdono pero la perdonamos si Cristo tropezó tres veces porque no va a tropezar Patricia es un montón está muy bien bueno tripa corazón esta era acá arrancaba Patricia Bullrich que en su momento inclusive a los 17 años fue a recibir a Juan Domingo Perón cuando volvió al país en lo que fue ese acto en Ezeiza mirá lo que es esta era la JP para Patricia Bullrich que la vas a ir cambiando de color hasta ser como muy pendular ¿por qué? porque te hablo de la JP en una época tremenda de la República Argentina y de golpe tenemos esta Patricia Bullrich de la democracia esto es en el 93 mirá lo que es dentro de el partido justicialista Ciudad de Buenos Aires igual que Scioli arrancó por la capital federal Patricia Bullrich ¿eso qué año es? porque uno puede ir siguiéndolo más o menos con el pelo 1993 no te escucho nada Cami estamos haciendo un programa complicado no le escucho nada no a vos si te escucho te estaba por decir estamos muy cerca no 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 a vos si te no no sean guachos 1993 el tema es espectacular era la mamá de mi padre Angelito puede ser la madre de mi padre Angelito arranca el momento bullying de los políticos me gusta el momento bullying bueno estos peronismos 1993 estaba en esa lista Herman González así nomás y de golpe del PJ Bullrich dijo la vi y giré en una nota que dio hace un tiempo en campaña Bullrich dijo me fui del PJ porque era todo el tiempo la coima y me di cuenta que era una matriz y dije no puedo estar acá giró y asumió con Fernando de la Ruga su último cargo fuerte más allá de ministra de desarrollo social fue ministra de trabajo ni más ni menos cuando quedaba entre la discusión con los Moyano y lo que fue la reducción del 13% de los jubilados en esa área de Patricia Bullrich que renunció poquito antes de diciembre del 2001 y le costó bastante después volver a arrancar a todos los que pasaron por la época de la Ruga bueno de la Ruga obviamente nunca más pero muchos que rodearon a la Ruga les costó bastante poder entrar otra vez al juego fuerte de la política también tomando decisiones muy muy duras en ese momento ¿no? muy muy duras en esa época en el final de la alianza de Fernando de la Ruga bueno saltamos a la Ruga vamos para adelante Cami mirá y de golpe entonces Burrich dice ¿por dónde me rearmo? y en esa época el Bulldog el tipo la verdad que estuvo a esto es el presidente creo que fue su mejor chance y bueno el destino hizo que no quisiera le mandamos un abrazo a López Murphy hoy diputado nacional todos están y Patricia Bullrich acá fue candidata a jefe de gobierno de la candidatura para recrear la Argentina y acá ya vas notando como de la JP mirá ahora tenemos otro peronista bueno pará así como a Emanuel quería olvidar la parte peronista de Bullrich quizás Mariano Recalde le guste esa primera etapa y no le guste la última tenés Bullrich para todos avanzamos mirá lo que era con la escoba era para barrer a la mala política y después de pasar por Ricardo López Murphy entable una alianza con Lilita Carrió que también ya se había peleado con los radicales que había hecho la coalición y se juntaron vos dirás bueno hasta acá no, no hay hasta acá nunca hay hasta acá con Patricia Bullrich escuchaste este fin de semana a Lilita Carrió que dijo yo la quiero mucho Patricia ella está tragando a Macri porque ella se va con el que gana siempre bueno yo la quiero mucho y bueno hay una virtud en la esquina ganador ponele de Carrió saltó a otro ganador es cierto no Carrió no era la ganadora y fue ministra de seguridad de Mauricio Macri hasta el punto para hoy pensaba cuando hacíamos el informe que Macri funda el PRO ella llega la verdad en un momento de esplendor total del PRO y hoy ahora la corrió Macri pero hasta hace muy poquito era la presidenta del PRO bueno con Mauricio Macri y vos dirás bueno es hasta acá Patricia cuánto más vas a cambiar no siempre hay un poquito más de Patricia Bullrich cuando el PRO pierde cuando Patricia pierde dice giremos rápido antes que arregle Mauricio arreglo yo y candidata porque vos decís presidenta del PRO y candidata a presidenta candidata a presidenta y le ganó a la reta que es la reja de la ciudad y le ganó al tipo que todos decían tiene el camino el pavimento listo para llegar a casa de gobierno pavimento y la reta ¿no? como van de la bueno avancemos después de eso entonces ¿qué llega? llega esta Patricia Bullrich completamente en sintonía con los libertarios mirá ahí está Barreiro por ser derritón no lo echaron mirá bueno Karina Milley Javier Milley y hoy Patricia es una de las ministras que según Milley de las más importantes que tiene bueno según las encuestas tiene mejor imagen que Milley mejor imagen que Javier Milley pues es el mejor momento de Patricia Bullrich que finalmente llegó viste que uno tiene como una búsqueda arrancamos el programa yo estoy medio perdido ¿cuál es el mejor momento de Patricia? el programa hablando de las búsquedas espirituales digamos que a veces son largas bueno parece haber llegado al lugar donde está más cómoda bueno pero si hay dos o tres noticias que tiene Milley para mostrar son de ella dos son de ella la calle y Rosario a tal punto claro que la ex ministra tuvo que decir que ahora se me fue el nombre obviamente Sabina Freddy gracias Sabina Freddy que dijo no sé qué está haciendo pero está saliendo bien y ahí la pregunta es que nos quedará para Opinión Pública 2028 porque vamos a seguir estando en Opinión Pública por supuesto que sí con un gran signo de pregunta que es ¿y después qué Patricia? ¿qué hay más allá de eso? ¿candidatura libertaria? ¿lleva al PRO al espacio libertario y se pelea con Macri? ¿vuelve con Macri? no la creo esa ¿y después qué? ¿qué hay después de Milley para Patricia Burrich? hay un montón de caminos bien no tenemos el todo ah sí era como arrancamos fue la presentación les pido paciencia porque estoy con un programa difícil primero que no escucho a mi productora no la escucho así que sí ahí te escucho y después me quedé no sé si viste llegaste Mariano Recalde ¿cómo andás? no sé estuvimos charlando yo tenía muchas ganas de charlar y me gustó la charla con Emanuel Dana no sé si la llegaste a ver o escuchar una parte pero me quedé con la sensación de que me estuvo boludeando no 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 ¿no? ¿estás seguro? el tipo habla así porque es una sensación rara ¿no? para mí no, en serio entonces fue una buena charla sí, sí bueno, qué sé yo no sé ¿cómo andás? está bien hay que hablar con todos ¿no es la idea? está perfecto que todo el mundo aparte escuche y conozca lo que piensa cada uno eso decía porque algunos se van a enojar y van a decir que difundimos algunos o que le damos amplificación a algunos mensajes ¿por qué vas a hacer? ¿lo vas a esconder? si existen y traccionan y pasan todo igual no sé qué dijo no lo escuché es capaz de corbaridades no, me quedé como ¿viste cuando te quedás con la sensación de que te descansaron durante 40 minutos? pero bueno puede haber pasado los chicos me dicen que no yo les confío ¿están seguros de que no? es el tono de él ¿están seguros de que no pasó? claro seguro escuchame una cosa varios temas primero digo, todas las semanas nos tienen expectantes respecto de algo ahora es si va a bancar o no el veto a la ley de financiamiento ¿el Congreso? sí yo espero que sí también esperaba que sí con la ley de movilidad jubilatoria esta vez me parece que los radicales tienen un interés particular vinculado al mundo universitario pero la verdad que es impredecible con estos muchachos ¿impredecible con los muchachos o muchachas radicales o libertarios? ¿de quién estás hablando? de ambos no, libertarios uno prevé lo que van a hacer ya lo hicieron una vez con la ley de movilidad jubilatoria citaron a un grupo de diputados a los que le decían ratas se ve que identificaron cuáles eran las ratas dentro de todos los diputados las llamaron a la Casa Rosada les ofrecieron algo y se dieron vuelta como una media como un panqueque como lo hicieron durante toda la vida un montón de voluntades como muchas veces ocurrió diputados diputados senadores por eso es muy importante recién me dio el informe de Patricia Burrich y es muy importante ver la historia y la coherencia porque hay muchos diputados que son de estos que van y se van acomodando donde más les conviene igual no creo que estén con el próximo que gane porque va a ser el peronismo no lo vamos a aceptar estás optimista este domingo lamentablemente el peronismo de Quintela el peronismo de todos y todas de verdad hoy de verdad pensas eso pero volviendo no pero de verdad hoy me están volviendo todo Mariana no de verdad pensas eso porque pensas que el peronismo no es la alternativa no se terminaron de reponer del golpe de las últimas elecciones siguen sin saber qué pasa parece Cristina no genera no mueve el amperímetro como en otro momento no aparece una conducción pienso distinto y ya muchos vemos que que hay que empezar a encender motores y arrancar ya sí 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 con la construcción de una propuesta distinta no estamos hablando de nombres falta mucho incluso las elecciones del año que viene que son de medio término falta un montón pero empezar a discutir cuál es el lugar del peronismo qué representa el peronismo cuáles son nuestras propuestas en qué nos diferenciamos de este gobierno y de los que acompañan a este gobierno en todo o casi todo y por qué la salida es por el lado del peronismo recuperar recuperar la imagen que teníamos después de los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina y salir de la imagen que quedó de los 4 años de Alberto ¿Alberto solo? Alberto solo ¿no fue Alberto solo? Bueno Alberto y todos los que lo acompañaban en su círculo no es para dar nombres ahora pero muchos que deberían hacer autocrítica pero vos querés tomar los 12 años y no pedirle todo a Cristina pero querés tomar los 12 años a Cristina y los de Alberto fueron solo de Alberto ella no fue vicepresidenta y lo puso él estoy diciendo fue vicepresidenta lo puso fue una fórmula exitosa que ganó en primera vuelta se logró el objetivo después durante los 4 años hubo muchas cosas buenas y muy buenas la verdad que hoy se extrañan algunas políticas que Milley vino a destruir y otras que no estuvieron bien y que en el momento no después de que perdimos en el momento siento gobierno ella fundamentalmente pero muchos señalamos que había errores que había un rumbo equivocado que había temas centrales que había que resolver bien porque condicionaban el resto del gobierno como el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se fue señalando bueno no se corrigió no se lograron los objetivos ni se cumplieron las expectativas que tenía la gente cuando votó esa fórmula y perdimos y ganó esto 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 que hoy nos gobierna sí que están destruyendo que está siendo en parte lo que prometió en parte no porque dijo que era contra la casta que nadie iba a perder nada que era contra los privilegiados la verdad los privilegiados siguen siendo privilegiados y están destruyendo el Estado eso sí destruir el Estado es destruir las universidades ahora van a cerrar un hospital público en la ciudad de Buenos Aires en buena parte sí mañana están ahí los médicos nunca visto nosotros éramos muy críticos de Vidal en la provincia de Buenos Aires porque no habría los hospitales que estaban terminados pero cerrar un hospital que funciona es que Mariano la verdad yo no tengo idea porque acá es una cuestión casi de fe lo digo todo el tiempo ¿qué haces? ¿le crees a los médicos? yo le creo yo le creo a los médicos que cuentan lo que ganan 850 mil pesos con 12 horas atendiendo urgencias de niñez en situación de suicidio psiquiátrico de consumo de todo y el gobierno te está diciendo que gastan 600 dólares por paciente que para eso se lo derivás a cualquier obra social y los van a tratar 100 veces mejor y que prácticamente tenés un médico por cada paciente digo acá es una cuestión de a quién tenés ganas de creer ya no valen ni los números ¿entendés? bueno puede ser que cuando uno miente es muy difícil si no tenés los números vos a mano creerle a uno o a otro pero la verdad es que me parece que aún cuando fuera aún dándole la razón de que hubiera que mejorar la eficiencia esto de cada vez que uno descubre rabia matar al perro me parece una política tremenda por parte de mi ley y todos los que lo siguen pero pasa con todo demonizar para cerrar para desfinanciar para vaciar para como lo quieras llamar un tema que te toca bien de cerca tiene que ver con aerolíneas ¿no? otro caso otro caso podemos compartir lo que decía en este caso piñeiro no lo vamos a poner dentro de porque si no hay intereses políticos que pueden jugarse pongamos un tipo que pueda entender de la industria aerocomercial puede entender puede ser mira a ver lo tenemos por ahí y lamentablemente el dispendio de las gestiones de Cristina Recalde que gastaron fortunas y no modernizaron flota no la unificaron Recalde sacaba comunicado diciendo unificamos la flota una para Internacional Airbus una para Gabotaje Boeing y otra son tres tales gordo estás triplicando los costos fue la peor gestión porque insistí mucho con el tema de la gestión para mí fue ruinosa perdió la ruta Oceanía no cambió la librea por esta que la verdad no me gusta le sacó el cóndor o sea cómo va a sacar el cóndor dejó la alita la curva esa se supone que es el ala del cóndor ¿ves? la cola bueno eso es teóricamente el cóndor sobredimensionado o sea bueno digo la gente por ahí lo escucha y dice pero por qué está bien y además dijo algo así es opinable lo de la alita del cóndor la alita del cóndor es un lindo debate ahora sobre la flota no es opinable cuando llegamos había una flota de ocho modelos distintos con la mitad de los aviones desprogramados en el piso canibalizados es el término que se usa en la industria porque un avión le va comiendo piezas y repuestos al otro entonces están tirados canibalizados flota vieja con un servicio pésimo con mucha inversión es cierto el Estado argentino invirtió mucho desde que recuperó la compañía en oficinas dijo Piñeiro en tus oficinas no lo de las oficinas es otra yo trabajé en las mismas oficinas que tiene Aerolíneas Argentinas desde 1900 y pico hasta 6 meses antes de que nos fuimos que fue cuando se hizo la mudanza a Aeroparque a unas oficinas que son de Aeropuertos Argentina 2000 que se las alquila Aerolíneas se las iba a alquilar a LAN y finalmente se las alquiló Aerolíneas son mucho más lindas modernas no es nada de lo que buscan cosas para tergiversar o sacar el foco ¿la va a privatizar? ¿crees que la va a poder privatizar? esperá que te cuento cómo dejamos Aerolíneas cómo invertimos aviones nuevos flota homogénea es cierto que había tres flotas pero son flotas homogéneas con mucho más eficiencia se logró fusionar Aerolíneas y Austral que era también un foco de ineficiencia pues tenías dos gerencias dos mantenimientos dos todo se mejoró la productividad se mejoró la cantidad de destinos se creció como nunca en rutas entre provincias sin pasar por Buenos Aires Viniero te dice Ruinosa vos venís con datos digo es dato contra dato no es opinable no es opinable no es te gusta el té de jengibre sino más o menos voy a tratar de de darle de la derecha en algo porque a algunos les puede resultar opinable y a algunos les puede parecer mal que el Estado invierta que es lo que dice el Estado no se tiene que meter el mercado tiene que resolver todo si hay interés de los privados en invertir y poner aviones y vuelos se volará donde haya demanda y donde los privados les convenga yo no creo en eso yo creo que hay determinadas determinados servicios determinadas áreas que el Estado tiene que intervenir el transporte aéreo en un país como el nuestro necesita la intervención del Estado necesita la planificación del Estado necesita que el Estado invierta además porque no es rentable tener comunicado a todo el país no es rentable para un privado si es recontra conveniente y la Argentina jamás perdió plata con el funcionamiento de las líneas argentinas al contrario ganó cada peso que puso cada peso que puso se recuperó con creces pero de manera directa en cobro de impuestos de manera indirecta en desarrollo en crecimiento de Producto Bruto Interno en por ejemplo en una cosa que es muy importante para la Argentina que es tener dólares no perder dólares y recuperar dólares cuando vos tenés una línea aérea de bandera cada pasaje que vendés en el exterior son dólares que traes a la Argentina y al revés cuando vos perdés entregás el mercado de los privados todos los pasajes que vendés de argentinos que viajan al exterior o incluso podrían ser de cabotaje son dólares que se van afuera ni hablar estaba copada la clase más cara por los pilotos y todas sus familias no pero eso es una exageración es algo que yo traté de discutir y de cambiar porque es cierto que a veces en algunos vuelos querías vender un pasaje que estaba todo copado pero no es la regla por los pilotos o familias de pilotos ¿es cierto eso? sí no es la regla no pasa en todos los vuelos ok es algo que pero pasaba pero pasa en aerolíneas y en otras líneas el otro día que no ¿y por qué no lo pudiste cambiar? porque hay que negociar no se puede imponer cambios en derechos adquiridos de los trabajadores si otras cosas las cambiamos mucho que tiene que ver con los descansos con los días de llamar en las postas sobre todo en el exterior y se hicieron muchas muchas mejoras en la productividad en los convenios colectivos otras no se lograron todavía pero creo que se pueden lograr con discusión y con diálogo Mariano el otro día cuando fue la marcha universitaria el presidente emitió un comunicado que decía que Cristina Larreta Lustó eran el nuevo frente popular hoy de izquierda más allá de la chicana Milley acerca a los que antes estaban separados por la grieta mira primero la visión de la marcha me parece que él dice que se participan y yo creo que al revés fue multipartidaria y lo que se vio es que más allá de las diferencias políticas que hay entre un montón de sectores que participaron hay una coincidencia de que la educación pública y la educación universitaria hay que sostenerla y hay que invertir no es un gasto no es no hay que pasarle la motosierra después que nos acerca ojalá nos acercara más y en cosas concretas no sé si vos te refieres a lo electoral yo lo corro me refiero a lo parlamentario ojalá pudiéramos tener más acuerdos en el Congreso como los que tuvimos para derogar el DNU que le daba fondos reservados a la SIDE como tuvimos en el Senado pero no en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70 como tuvimos para la movilidad jubilatoria para esta ley de presupuesto universitario que es mantener el presupuesto una ley que dice mantengamos el presupuesto que estaba ojalá lo podamos tener para más cosas ojalá que de algo sirva esto de mi ley que es que las fuerzas democráticas las fuerzas racionales más allá de otras diferencias que podamos tener respecto a determinados temas nos podamos poner de acuerdo en las cosas que no hay que cambiar después te aparecen los 87 héroes y te dan vuelta la historia bueno eso es parte de lo que hay que mejorar en la democracia no es exclusivo de esta época lamentablemente pasó con la ley Banelco obvio pasó desde el fraude patriótico para acá muchas veces pero por eso digo que no tiene nada de disruptivo cuando tienen que negociar a plan de la vieja política por eso hay que elegir bien y ver quiénes son las Patricia Bullrich de la vida y quiénes son los que tienen coherencia entonces vos coincidís con con alguien que hacemos con Scioli los Scioli de la vida bueno nosotros lo dijo el otro día el compañero Scioli nunca más Sciolis nunca más en nuestra fuerza política no queremos más tener que estar dándole lugar a gente que no después no no es coherente con nuestro pensamiento ahora vos fíjate arrancamos el programa Mariano diciendo cada semana entre el veto se sostiene no se sostiene la negociación lo que recorta estamos casi llegando nos vamos a encontrar brindando en Navidad sin discutir las cuestiones más profundas y como dice Jairo sacan pecho diciendo el dólar bajo es que ahora lamentablemente la iniciativa la tiene quien gobierna quien ganó las últimas elecciones estamos en un año donde recién empieza este gobierno y las cosas que se discuten son las que lamentablemente las que pone en agenda el gobierno digo lamentablemente porque vemos cerrar hospitales cerrar universidades congelar salario pasar la licuadora por salarios y jubilaciones pero en eso son muy astutos discutimos lo que quieren que se discuta y general el gobierno pone la agenda bueno no sé con cierta astuce me parece que estamos todo el tiempo discutiendo los temas que quieren que se discuten y no hablando de los temas que no quieren que se hable bueno cuando logramos hacer política en el Congreso metemos algunos temas como la movilidad jubilatoria que no era algo que estaba en la agenda del gobierno ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿qué pasa con Axel? ¿en qué sentido? todo digo ¿cómo estás viendo? está gobernando con mucha dificultad como todas las provincias a las que este gobierno le cerró la canilla la está asfixiando paralizó la obra pública ¿crees que particularmente la provincia de Buenos Aires? y está Axel ocupándose en tratar de cubrir lo que el gobierno nacional dejó de hacer ¿pero vos decís que es una persecución política a la provincia de Buenos Aires por ser Axel Kicillof quien la gobierna? claramente hay un ensañamiento particular con algunas provincias entre ellas la de Buenos Aires ¿estuviste en el acto de Máximo el otro día? sí estuve ¿vos cantaste Si querés otra canción vení te muestro la mía? qué sé yo no escuché bueno lo cantó todo el mundo ¿no escuchaste? escuché en un momento pero no vine acá a hablar de canto de hinchada pero escuchá me lo cantaron 5.000 personas y me hacés la cara a mí como yo ¿de dónde vengo? Máximo dejó que se cantara pero ¿venimos a hablar de política? o de Barra Brava es política pues el momento que Axel Kicillof dijo el tema de tiene que empezar a sonar otra canción quedó como la base del cambio la renovación dentro de la conducción del peronismo más allá de que te parezca de Barra Brava no, no, no me parece que el peronismo está discutiendo después de la derrota del último año se está discutiendo muchas cosas empezamos a despejar algunos algunos extremos como siolis de la vida y estamos discutiendo si habrán leído Cristina por qué el peronismo se torció por qué el peronismo se desordenó y cómo volver a enderezar al peronismo y cómo volver a organizar al peronismo vuelvo a lo Barra Brava en eso tenemos Mariano pero suma o resta esos mensajes al gobernador el gobernador lo que le suma y resta es su gestión y lo que hace el gobierno de mi ley que le resta un montón eso es lo central después yo entiendo que estén buscando con el microscopio las diferencias que hay pero me estás jodiendo hacen un acto donde la canción que se canta todo el tiempo es si querés otra canción veniste vuelta a la vía y yo te pregunto me sacás esos temas son hermosos estos pibes hacen el acto para eso gracias por lo hermoso gracias por lo de pibes también y por lo de pibes y sobre todo por lo de pibes fue un acto bastante macrista con el escenario en el medio el acto peronista lo hizo Milley con el escenario lo bombo yo vi un acto bastante macrista estaba vestido en el micrófono 360 el escenario estaba medio en otra época máximo se hace cosas modernas es macrista si no se quedó en el pero no importa son gustos la explicación que dio es que así entraba más gente con el escenario de hecho quedó mucha gente afuera y pasó algo particular que siempre en los actos por lo menos con Cristina pasaba habla y la gente que está afuera cuando termina el acto va y sale y habla después máximo hizo al revés primero habló afuera y después entró en este domingo de profundo optimismo que tiene Mariano Recalde donde el peronismo va a volver a gobernar o hacer gobierno presidencia decís que van a volver mira que es con la cámpora claro con la cámpora es con todos con todas las agrupaciones los espacios los dirigentes menos los scioli de la vida menos los scioli de la vida Mariano Recalde muchísimas gracias gracias por la invitación vamos a un último momento la información de último momento tiene que ver con el ministro de economía Luis Caputo el titular del palacio de hacienda acaba de confirmar que en caso de que como decía recién Mariano Recalde estén los votos para ratificar el aumento del presupuesto universitario y se voltee el veto presidencial el poder ejecutivo tiene previsto ir a la justicia para cuestionar la ley atención lo confirmó algo que era una versión el ministro de economía Luis Caputo en declaraciones televisivas donde dijo que si llega a salir ratificada de la ley es decir si se voltea el veto presidencial atención van a ir a la justicia porque van a argumentar que se viola la ley de administración financiera es decir la ley según el gobierno que establece que toda nueva erogación del estado tiene que tener una partida que lo financie esto es lo que acaba de confirmar el ministro de economía Luis Caputo Moncho y en el Congreso la sesión es el miércoles y a esta hora te podemos contar que más allá de lo que haga el PRO o no un Mauricio Macri que dijo en pocas palabras vamos a tener que acompañar el veto vamos a tener que sostener el veto presidencial están contando las ausencias porque el gobierno tiene a la diputada Lemoyne en Ucrania que parece que no va a volver para la sesión Estefani del PRO va a estar ausente Oscar Sago tenía un viaje personal y va a estar ausente y empieza el gobierno a porotear lo cual es la peor noticia para cualquier poder ejecutivo tener que porotear y tener que saber quién va a estar y quién no para una sesión que puede ser bisagra todo esto Romy la semana que viene Bueno a ver a veces decimos paremos la pelota y demos vuelta a la página es un programa que habla de política que habla de la agenda política que estamos sobre la coyuntura pero también es un programa absolutamente comprometido con determinados temas y hago propias las palabras de Moldaski de Roberto Moldaski que dijo no me pidan que sea el mismo después del 7 de octubre estamos ahora nada más de un aniversario es increíble pensar que pasó un año un aniversario del horror miren las imágenes Moldaski Yo te digo, yo me llamo. ¡Tacilo! Estoy seguro que hay muchos personas que me hicieron. Es mi hermosa, mi casa, mi familia. Avar, me vas a ayudar a traducir. Claro. Estamos con Omri y con Idan. Y les quiero preguntar... ¿Qué estaban haciendo el 6 de octubre, hace un año? Cada uno de ustedes. Estoy aquí con Omri y con Idan. La pregunta de ustedes es, ¿cómo estuvisteis en 6 de octubre? Yo estaba en casa. Omri llegó a hacer la acción de la acción. Y nos fuimos a la acción. Como siempre, me estaba en casa, me estaba preparando para salir a la fiesta, esperando para salir. Y Omri ya estaba en el lugar de la fiesta, preparando las cosas. Y como siempre... Iván era bailar. Nova es... mañana abre la muestra, convoco absolutamente a todos los que puedan estar ahí, en la rural. Va a hacer una muestra imersiva un poco para vivir el ridículo, decir lo que vivieron ellos, pero para sentir y para ver el horror en primera persona. Iván, Iván, bailar. ¿Algatum le record? Yo soy el productor de la fiesta, entonces, primeramente, llego a trabajar. Y en cuanto Idán llega, es el momento en que sé que la fiesta sale bien, o el festival sale bien, y entonces nos tomamos un rato para bailar. Cuando vos contás que sos el productor, y estaban tan cerquita de Gaza, dominado por el terrorismo de jamás, tenía miedo, pensaron en el lugar... Porque hoy lo pensamos, ¿no? Hoy pensamos donde estaban bailando esta cantidad de cientos de miles de pibes. Tiens, betura, mempique, antes, has elegido el... que lo recuerdo. Lo que estábando en el medio de la fiesta, ¿1 a 10 años, ¿verdad? ¿Qué es esto que hay una enfermedad? ¿Cómo se envio unidad? Entonces, primero que Israel es una ciudad pequeña, que hay una ciudad معyada cerca de favor de la orellita, Y nos vemos en el medio de la fiesta y la que nos vemos en la fiesta. Y nos vemos un momento en el selon. Tenemos un país que en realidad es pequeño y a nosotros nos gusta bailar en la naturaleza y el lugar que se eligió fue un lugar que recibió todos los permisos del ejército y de la policía y creemos en paz, así que no vimos ningún problema en eso. 6 y 29 dejó de sonar la música. La música que paró cambió por ser ruidos de tiros y en vez de escuchar música, se sumergieron a una guerra. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estabas en ese momento? Estaba bailando con mis amigos en la pista de baile y en el momento en que todo esto pasó, la alegría se cambió por una tristeza y hoy muchos amigos que ya no están conmigo. Yo quiero contarle a la gente que no sabe lo que pasó ese 7 de octubre que los terroristas de Jamás no atentaron sobre, bueno, por supuesto, digamos, no es que iniciaron una guerra contra un ejército o contra el ejército, sino que además los persiguieron, los masacraron, los buscaron en los baños químicos, en los contenedores, se cercioraron de que no quedaran vivos, los buscaban entre cadáveres algunos de los chicos, que hay chicas que trataban de sobrevivir escondiéndose en los cadáveres y se cercioraban tratando de ver si respiraban o no para pegarles un tiro en ese lugar. Uno no puede ni siquiera imaginar el horror. La pregunta es cómo están acá, cómo lograron salir de ese infierno. Después de todo el acero que se aceran, los que se aceran, los que se aceran, los que se aceran y se aceran, los que se aceran y se aceran, cómo se aceran de este tema. Hicimos mucho más de acuerdo. Hicimos mucho más de acuerdo. También se aceran en el ejército de Jari. Y cómo se aceran todos los que nos aceran, nos aceran en el tiempo. En el tiempo de siete horas. Hicimos mucha suerte. huyendo nos encontramos con los terroristas más de una vez a su mismo tiempo Omri buscó y salvó jóvenes que estaban heridos y huimos a nuestra vida durante 7 horas 7 horas 7 horas escapando de los terroristas que estaba buscando aniquilarlos escapando, sí 7 horas 7 horas en la briga de los enemigos de los enemigos de los enemigos y una vez hubo un momento hubo un momento en el que hubo llegué a los fenómenos y la ciudad empezó a la ruta estaba prácticamente 20 metros de mi y yo detrás y ellos simplemente me dijeron y hubo y hubo un golpe de fuego de mi y le vina una de las veces que un grupo de terroristas hace motos y Dan corría primera y yo corría atrás de ella para escapar y veía los tiros que pasaban entre nosotros y pasaban entre nosotros y ella corre rápido se escondieron en algún lado porque muchos de los chicos y chicas que se escondieron fueron encontrados igual de hecho hay imágenes y esto quiero aclarar tomada por los propios terroristas porque el mundo tiende a no creer y hay que explicar como dice el rabino Alejandro Aruj que el agua moja pero tiraban a los baños químicos para donde los chicos estaban escondidos los buscaban en todos lados trataban de irse con los autos y terminaban acribillando los autos para asegurarse que estuviesen muertos donde se escondieron esas siete horas como sobrevivieron esas siete horas ¿cómo se escondieron lo que se escondieron y nos escondieron y nos escondieron en un lugar ni un momento? entonces se movían de lugar a otro y en uno de esos se encontraron con un auto que los subió al bagage al baúl y viajaron en el baúl hasta que se bajaron y siguieron escapando ¿vieron a los terroristas matar? ¿vieron a los terroristas llevarse chicos y chicas secuestrados? ¿vieron a los terroristas? ¿vieron los rotillos? ¿vieron los terroristas o ¿vieron los terroristas? ¿vieron la paz o el escenario que se supione si hubiera que nosotros en el escenario en el escenario perché cuando llegaron hacia el embarazo el descanso entonces cuando se us abi la cabeza descanso y me si yo se los En el momento en que Omri contó que Idán corría adelante y él corría detrás de ella y veía los tiros de momentos él miraba para atrás y veía los terroristas tirando a otros jóvenes que caían uno detrás del otro Y llevárselos como se vieron las imágenes que ellos mismos registraban con sus cámaras No, los niños que habían, los que no fueron a nosotros, no pero a mí me pareció y a muchos de nosotros en otros lugares en el área a los que cayeron al lugar que él vio, no se lo llevaron pero muchos de los amigos de ellos sí se los llevaron secuestrados ¿Tienen amigos que hoy están todavía a un año secuestrados en los túneles de de Hamas? ¿En Gaza? ¿Y es lo que hay hoy compañeros que están en el minero de Hamas? Sí Muchos compañeros Idán Stivy Elía Cohen Muchos amigos Idán Stivy que él conoce Claro Y en total hoy hay todavía en los túneles 101 que no se sabe si están vivos o muertos Yo quiero preguntarles a los dos Yo me pasé gran parte de mi vida preguntándole a los sobrevivientes del holocausto cómo se sigue viviendo después cómo se construye una vida cómo se forma una familia cómo fueron a trabajar bueno en ese caso en otro país viviendo de Polonia por ejemplo a la Argentina y nunca me imagina estar preguntándoles a ellos dos por ejemplo cómo sigue la vida después de lo que vivieron y de lo que se sigue viviendo en las ¿Qué es lo que hace mucho tiempo? No sabíamos que no hubiéramos en este lugar, pero nos quedamos. Y ahora el trabajo de nosotros es explicar el historial de nosotros, también si es llegar al otro lado del mundo, como aquí, a Argentina. La abuela de Aidan sobrevivió al holocausto, y él tiene la idea que sus futuros hijos serán los primeros que también a ellos se les contará cómo es sobrevivir la masacre del 7 de octubre, pero por esa razón se decidieron a cruzar media la mitad del mundo y llegar, por ejemplo, a Argentina para mostrar, para contar la historia. Es importante decir que nosotros, como compañeros, como compañeros, en ese día, nos quedamos en el día de nosotros y nos quedamos en el lugar de nosotros. Y lo que nos quedamos en el lugar de lo que nos quedamos en el lugar de todo el mundo, que las personas que buscamos a la grabación y disfrutando en el lugar de festival de salón y a la alegría, Lo importante para mí es explicar que lo que pasó en el Festival de Nova podría haber pasado en cualquier lugar del mundo. Y nosotros desde ese día tratamos y cuidamos a nuestra comunidad de sobrevivientes. Y que lo que más queremos es que el mundo sepa lo que pasó porque podría haber pasado en cualquier otro lugar y para que todos sepan. ¿Puedes dormir a la noche? ¿Vuelven las imágenes? ¿Hay un momento donde la vida sigue y aparecen solamente como un recuerdo? ¿Vuelven a dormir o que ustedes se encuentran en la noche? ¿O que el día uno se transforma solo un imágenes de un recuerdo? Es una cicatriz que nunca va a desaparecer. Somos otra persona desde ese momento y nunca vamos a volver a ser iguales. Se hablaba mucho de que los asistentes al Festival de Nova eran en su mayoría jóvenes, pacifistas, que muchos convivían en el sur de Israel con... Hay muy cerquita de gasatillas que venían a trabajar y digo en este cambio, ¿no? Que no son los mismos, que no somos los mismos, si siguen creyendo en la paz como el 6 de octubre, el 6 y 29. ¿No eres la iglesia? ¿Era vez que eres una persona cultural que les amantes,ceks? ¿Es estar civil a la vida con la vida? ¿Vale? ¿Que senhoras. ¿Vale? ¿Era vez que los sientes opinan en un momento? ¿Vale? 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 nosotras siempre vamos a ser personas de amor y paz pero no vamos a ser más naivos y vamos a volver a bailar tienen bronca, tienen venganza, tienen odio, ¿qué se siente? ¿אתén mergulichas un sueño, un deseo para ellos, un caas? Nosotros estamos trabajando en nosotros y en nuestra comunidad, y lo que nos preocupa es que tenemos que tener un lugar seguro para nosotros y que la música es el poder de nosotros y la cahilía de nosotros. Sí, y nosotros también sabemos que tenemos un lugar seguro para nosotros, y no nos preocupa, pero nos preocupa por nosotros. Desde ese día nosotros cuidamos a nuestra comunidad y la tratamos para que se sane, y lo que necesitamos es tener un lugar seguro para poder vivir, dice Idán, y Omri Adhiere, y tenemos un país, y tenemos que cuidarnos. Y recordar, vos tenés el lazo amarillo que todavía hay, rehenes, y yo la veo y no puedo dejar de pensar en mis hijas y en esas madres que... Todavía espera. ...primero pensaban, ¿no?, que estén con vida, y uno las escucha hoy y dicen, tal vez lo mejor es que hayan muerto rápido y no estén en las manos de estos animales. ...no, si me dijo, la vez. You, y me dice, la xiqua es mi chacah es mi chacah es mi chacah es mi chacah tachofo, ...vaih, y se preguntan a la la higianza, que está intentando hacer un día, dance, y seriously, que están pensando en las otras vidas, ... y está pensando en la hija, que están pensando en la gente, y注意 en la. No hay que hacerlo, no hayo en la vida. Es difícil. El problema es incluso no agiante y no anuncio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Alvaive va a tener una especie de nes. ¿Nosotros nos信is? Alvaive va a tener una especie de nes. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí ahí? No, no, que Omri dice que lo que quisiera es volver a una vida normal y que si habría lo que se... Nes es un miracle. Un milagro. Un milagro. Para olvidar lo que pasó. Para volver a una vida. Quiero agradecerles a los dos, quiero recordarles a mi amiga del alma, Tamara Kosakov, que está dejando todo en este festival, exhibición internacional Nova, que llevó a Buenos Aires. Un día me dijo, quiero traer la muestra, y a los dos minutos estaba subida en avión a su estilo en Nueva York porque necesitaba que lo viéramos y compartirlo con todos. Esto es en La Rural. Quiero usar los tickets. ¿Se pueden adquirir en dónde? En la tiquetera de La Rural. Tiquetera La Rural. Quiero que vayan, que vean, que sientan muy poquito cuánto pueden sentir lo que sintieron ellos. Y aún así me pregunto si nos van a creer, ¿no? A los judíos nos van a creer. Porque a pesar de las imágenes que se vieron y de los testimonios que tenemos acá de dos sobrevivientes que estaban bailando, él estaba produciendo el festival y a las 6 y 29 salieron a cazarlos como animales, hay una parte del mundo que les da a la espalda y no les cree. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían? Es decir que una foto vale mil palabras y no hay que imaginar, se puede ver y sentir en la exhibición que se abrirá mañana en La Rural. A los que dan la espalda a pesar del sufrimiento, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a quien le da a la espalda a nosotros y no le da a la espalda? ¿Qué les dirías a quien le da a la espalda a la espalda a la espalda a la espalda? nunca nos olvidaremos de lo que pasó nunca nos olvidaremos de lo que pasó gracias I want to give you something tu hija we will dance again 7 de octubre always remember we will dance again I hope we will dance again espero que miren todo lo que tengo acá espero que que volvamos a bailar gracias por el testimonio gracias 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 muchísimas gracias muchísimas gracias porque entiendo además que es muy movilizante Danieles si es muy movilizante y es difícil pero quería que los pudieran expresar en su propio traducción del corazón en su propio idioma gracias y mañana por supuesto arranca no va uno dice bueno nos vamos a encontrar ahí por supuesto que nos vamos a encontrar ahí para acompañarlos a las 9 de la noche después arranca todo el resto de la semana mañana en la rural lo que quedó que también es el testimonio de ellos lo que nos vamos a ver Bueno, raro, 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 raro. El programa de hoy queríamos hacerlo, queríamos parar la pelota. No quiero de ninguna manera olvidarme de que estamos a horas, por lo menos en la Argentina, de la peor masacre desde la Shoah, desde el holocausto, y tenerlos acá. El valor del testimonio, estaban ahí, estaban hace un año corriendo, siete horas escapando de los terroristas, que no alcanza lo que mostraron, lo que hicieron, que se hayan vanagloriado de violar a mujeres y a nenas, a chicas, como la que veíamos que estaba acá, el mundo dice, no, no fue para tanto, es culpa de Israel. Impresionante traer este festival acá a la Argentina, por favor, a los que pueden vayan. ¿Cómo dijo Tique? En la etiquetera de la Rural. Ahí está, mira, a ver si tienen la etiquetera de la Rural. Para ver, ¿qué van a ver? Bueno, van a ver de todo, van a escuchar la música que se escuchaba, van a ver los baños químicos acribillados, van a ver los containers donde se escondían, van a ver los... Es fácil, no, los estoy invitando a un plan que se van a divertir, no, pero sí para comprometernos. Van a ver los mensajes de estos chicos a sus padres, muchos despidiéndose, chicos, pibes, que estaban bailando por la paz. Ahora, para 7 de octubre del año pasado, era el mismo día del primer debate presidencial. ¿Te acordás? El 7 de octubre del año pasado fue el primer debate. ¿Te acordás que fue un tema que se coló en el debate? ¿Te acordás? Que había repudiado a todos menos Miriam Bregman. Bueno, eso a mí me llevó mentalmente a saber que un año atrás estábamos todavía en el primer debate. ¿Pero fue el año que estábamos sentados comiendo sanguchitos mirando el debate? ¿No? ¿Y sí? Eran buenas épocas de mirar el debate. ¿Había el debate por semana? No, no, claro, pero es el mismo día. Lo que pasa es que en ese momento apenas se sabía lo que estaba pasando. Había sido el día de la noticia. Había sido el día de la noticia. Lo que digo es que políticamente era el debate. Y creo que ahí había sido en el debate que estaba, me parece que sí. Pero veníamos de las PASO, se sabía que Milley había salido primero, pero era la primera vez que se cruzaban todos los candidatos. Todos recordemos quiénes estaban, porque ya la gente se olvida quiénes habían sido los candidatos. Y además de Milley, Massa, Miriam Bregman, Scheretti, Milley y Bullrich. Todos repudiaron el ataque, menos Miriam Bregman, que siguió manteniendo su postura. El segundo debate, perdón. El segundo debate. El segundo debate. Primero y siete de octubre fueron los dos debates. Que Bregman siguió manteniendo su postura hasta ahora, hasta el día de hoy. Tranquilo, ¿está rico? Está bien, ¿no? Sí, dale. Contá la verdad. ¿Quieres comer? Se viene una semana, para muchos de nosotros, de mierda. Por lo que pasó, por las reacciones del mundo, porque el mundo le vuelve a dar la espalda a Israel. Trataba de pensar cómo había podido suceder un holocausto y ahora lo entiendo. Así. Y sobre todo con los cómplices silentes, que son los peores de todos. Programa rarísimo, arrancamos con Emanuel Dana, que ustedes dicen que es así. Te juro que es el tono que tiene este youtuber. Es el tono que tiene. Pero está bien, pero llama a la conciliación y hablamos de paz, a la conciliación. Quiere que me amigue con mis compañeros. No, pero te cuenta el problema que está tratando de resolver mi ley de identidad. Porque te está diciendo que tenés que rodearte de los que eran originalmente. El otro dice, no, pero a sacar leyes está Martín Menem con Karina. Traigamos idóneos. Igual dijo algo que es interesante, que para mí es más interesante que hablar de nosotros los periodistas, honestamente. Que tiene que ver con que si la idoneidad está dada por la cercanía que vos tenés con Javier Miley. En un momento lo dijo, más allá, digamos, de lo de Lemoyne, que seguramente va a responder. Pero Karina Miley, ¿tiene algún tipo de idoneidad? O solamente es la persona más cercana y de confianza a su hermano. Lo que vimos el otro día en el examen. ¿Qué vimos? ¿Está haciendo un armado espectacular a nivel nacional? Bueno, igual ella puede mostrar idoneidad si es cierto que ella pensó la candidatura del hermano. Del hermano con Santiago Caputo. Si era pastelera y tarotista, el medio presidente. Cuando Miley arma la lista, volvemos al principio, la verdad es que Miley se daba vuelta y decía, bueno, a quién tengo. Vos, vos, este se sumó, este quiere estar, agarró. Y le pasa ahora, le está pasando ahora en estos momentos en cada provincia. Ya van 10 meses y tenés a Danas diciendo, no está rodeado de gentidoña. Algo va a tener que hacer. Pero son los que tenías en esa primera lista. Por eso estas nuevas listas van a ser distintas. Él dice lo de Kikuchi. Tiene razón. Ahora, en ese momento... Nadie se acuerda de Kikuchi. Nos contemos un poco... Un armador bonaerense como Carlos Kikuchi fue el que le dijo, bueno, yo te armo más o menos el esquema y vamos por acá. Y bueno, ponelo. Es cierto, vos veías la lista y decías, ¿y este quién es? No, este, bueno, este... ¿Y este quién es? ¿Y este financiado? Ah, ¿y este quién es? Y no había mucho. Ese famoso leitmotiv que fue así, que más alarmó la lista, fue así. Que más alarmó las listas. Para engrosarlo y que el tipo llegue al final. Y después se le termina escapando, digamos. Que llegue. No le salió mal la maniobra. Bueno, le salió mal. Vista, apostó y le salió mal. Pero por eso ahora es, bueno, ¿con qué tenés que armar? Decía Manuel, bueno, busquemos gente idónea. Y viste que inclusive dijo, banquemos una mujer como Patricia Bullrich. Está todo bien, pero ¿dónde pasó? Es idónea para el cargo. Ahora, es increíble. No sé, ya por ahí me van a decir qué obviedad, ¿no? Pero en el país que estamos viviendo, viene Danan, dice, banquemos mujeres como Patricia Bullrich. Y viene Recalde y dice, sin las Patricia Bullrich de la vida. Sin las Patricia Bullrich. Sin las Patricia Bullrich y los Scioli de la vida. Me causó gracia eso de, nos sacamos a los Scioli. Se fue solo, Daniel, ¿eh? ¿Eh? Scioli se fue solo, no lo ha hecho nadie. No, bueno, bueno, bueno. Dijo, chico, me voy. No sé. Arranco, arranquen sin mí. Yo dije, estoy exhausta. Y la verdad que termino pensando lo mismo. Digo, no puedo seguir esta agenda. No la puedo seguir. Creo que hay que elegir las cosas que vamos... No podemos estar atajando todo. Yo veo el resumen espectacular. Arrancamos cada semana opinión pública. Ya me... Ya me... Digo, no puede haber pasado todo. Bueno, mañana de entrada vas a tener que hablar de un hospital que cierra. El Bonaparte. ¿Viste? Esa locura de la agenda. ¿Cómo decís? No tengo idea si cierra, si no cierra. Bueno, o que van a intentar cerrarlo. Está bien, pero si va a haber un plan de contención. Estamos hablando de pacientes psiquiátricos. Hablaba con médicos del hospital el otro día. No hay gente que vos podés decirle, no, mira, mañana no vengas acá y anda a tal lugar. Porque están siguiendo un tratamiento, porque están acostumbrados. Mucha gente en esta situación de máxima vulnerabilidad que está en la calle. No es que le podés ir diciendo dónde se va a ir a atender. Los médicos están tomando el hospital y mañana no saben si tienen laburo o no. Yo no puedo... Yo entiendo. Pasó en el garrón. No se va a pasar. Está bien, pero dicen, mi ley va a hacer esto. Bárbaro. Votar honesto. Bárbaro. ¿No puede haber un plan para instrumentarlo? ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser una salvajada todo? Con gente que mañana va a laburar y no sabe si va a estar, no va a estar. Con pacientes que no saben si van a tener a sus médicos que lo siguen, no los van a tener. Con una casi contraofensiva discursiva de, nos cuesta 600 dólares cada paciente. ¿Cómo? Nadie lo demuestra. Ahí hay que ver la figura, ¿no? De las dos noticias que salen del mundo de la salud, desde que asumió que es el ministro de Salud. Mario Lugones, que es un hombre muy fuerte, que estaba en las sombras, asume ahora, además de ser... Y tiene el... Sácalo el bono de los de Garrahan, que está, el Carrahan está con quilombo fuerte. Que mantiene el bono, que lo cobren, pero saca al directorio. Al que tomó la decisión. Y ahora avanza fuerte con un hospital como el Bonaparte en la ciudad. Da la impresión de que si Mario Russo, nadie tenía idea quién era, era un ministro que se fue antes de que la gente se enterara que estaba en el cargo. Este, como es el dueño, ¿viste? Atendido por su propio dueño. Ahora yo les pregunto... Apareció el dueño. Yo les pregunto casi como si fueran amigos y me quisieran. A los dos. Mientras preguntas me voy a clavar otro. Mientras pregunto... Sí. Ya no hay más queso, Mangel. No hay más queso. Chicos, no hay más queso. Y yo ando como toda despeinada. Escuchame una cosa. Si yo te pregunto a vos, Jairo, esta semana no querés... Arranco yo, arranco yo. No, quiero a vos. Arranco yo, porque tiene un kilo de pan en la... Tiene un kilo de pan en la... Te digo, voy a clavar un quesito. Escuchame una cosa, mi vida. Si yo te pregunto a vos, de todo lo que está pasando esta semana, porque no puedo, porque es imposible, porque la dinámica te lleva a que no es cierto que vos puedas tratar todos los temas. Vamos a decir, Romy, concéntrate en esto. Esta semana, ¿qué sería? El jueves sale el dato de inflación, que para mí es el pulso central de cómo elevar el gobierno. Bueno, me fijaría si la gente va a ir a sacar la plata de los bancos, porque estuvo volcando mucho dinero en el blanqueo y a partir del 1 de octubre tenía la chance de ir a sacar la plata. Entonces, si esa plata va a quedar en el sistema, da la impresión de que va a quedar en el sistema. Y después me fijaría en muchos servicios públicos. ¿Qué está pasando con las tarifas? ¿Qué está pasando con la gente a la hora de poder viajar? Si se termina de sacar el subsidio o no sacar el subsidio del boleto integrado. Hay mucha más sensibilidad en la calle. ¿Qué está pasando con las tarifas de servicios públicos? Con lo que están sumándole luz, agua y gas, las tres cosas juntas a las familias que tienen que pagarlo, que están pasando a capturar una porción muy grande del ingreso. ¿Es todo eso mucho más importante que un montón de otras discusiones de si el apoyo político de Milley con Macri, que más allá de la importancia del tema universitario, pero en la cotidiana, yo miraría el bolsillo ligado con el servicio público que está haciendo el sistema. ¿Cuánto puede impactar el miércoles si el Congreso insiste y tiene los dos tercios? A mí siempre me venden el... No, pasa que el mercado está viendo si tiene fortaleza política. Y si acá cae, se demuestra que no tiene fortaleza política. Es decir, ¿en serio están atados con alambre, está? Esto de... No, si se cae la ley, ojo, a ver la reacción del mercado. ¿Y vos, Moncho, qué le dirías a la gente? A mí, digo, no, mira, entre todo el ruido que va a haber esta semana... Sí, para mí estos 15 días... 15 días, tirás un poco más. Sí, porque tiro lo que pasó, no, y lo que viene, para mí es el presupuesto universitario. La cantidad de docentes que escuchamos sus historias, son 62 universidades, que lo único que piden es, mirá, vamos a... Tenés que hacer una excepción. A mí me pareció muy gráfico el Sturzenegger en el arranque cuando dice, si le decimos que sí a ellos, mañana vienen los médicos. Y mañana vienen los... Bueno, ejerzan una pequeña prioridad. ¿Querés ajustar más a uno que considerás no tan esencial? Bueno, ahora, médicos y docentes, una excepción tenés que encontrar. Me parece que para mí es esto. Hoy son 62 universidades. Para mí es ese tema. Y por supuesto, ya les dije, voy a estar toda la semana con esta insistencia de no dejar solos a las víctimas del 7 de octubre, porque todos somos víctimas y como me decía hoy el presidente de la DAIA, a quien le agradezco la nota, Jorge Noblovitz, si creen que van por los judíos solamente están equivocados, van por todos. Me centro en el terrorismo. Bueno, listo, tenés un poquito de cada cosa. Vamos a la tanda. No sé qué es basada. No sé qué es basada, me dicen basada. ¿Por qué hoy me complicaron tanto el domingo? ¿Qué basada? Estás basado cuando estás basado. Afilada. O sea, escalón y hoy estás basado. ¿Eh? Sí, pero en realidad es una expresión que viene de la discusión política en Estados Unidos, que viene como del mundo de la nueva derecha, los que levantaban a Trump cuando se ponían a algo políticamente correcto. Muy grande pasa la televisión. Síganmelo. Entre quienes escuché un pomo el sonido. Me dicen basada, no sé de qué me hablan. Hablo con Dana, no sé si me... Bueno, nos volvemos a encontrar domingo que viene a las 10 de la noche acá con ustedes en Opinión Pública. Gracias. 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 Gracias.